Salvo en los tiernos vasos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. Este es sin duda el eco de celestial canción, que de inefable gozo llena mi corazón. Salvo en los tiernos vasos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. Salvo en los tiernos vasos de mi Jesús seré, ¡Líbrame de tristeza! ¡Líbrame de inquietud! Salvo en los tiernos vasos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. Salvo en los tiernos vasos de mi Jesús seré, y cruzaré la noche lobrega sin temor, hasta que venga el día de verena el fulgón. Salvo en los tiernos vasos de mi Jesús seré, y en su amoroso pecho siempre reposaré. Salvo en los tiernos vasos de mi Jesús seré, y cruzaré la noche lobrega sin temor. Salvo en los tiernos vasos de mi Jesús seré, y cruzaré la noche lobrega sin temor.